Aplausos Humildemente Están haciendo amor Dulce comprender Que nunca estoy solo Más que soy parte De una inmensa vida Que rebelosa Se siente alrededor Donde Su inmerso Amor De su inmerso Amor Dios Amado El cielo Y Claras Estrellas En Arros Y De Paralucía La Padre Con frutos, trato, flores, el fuego, el viento, el aire, la madura, fuente de vida para sus criaturas, con de su inmenso amor, de su inmenso amor. Nosotros somos, todas sus criaturas, con de su inmenso amor, de su inmenso amor. Sea alabado nuestro Señor.